Hoy vamos a hacer un mugín de arándanos. Los ingredientes que vamos a utilizar son azúcar, manteca, huevos, esencia de vainilla, un poquito de leche, harina, aránganos. Estos son aránganos de persona, orgánicos, súper deliciosos. Podés hacerlo en la batidora o manualmente. Lo ponemos en un molde, puede ser en mantecado y en este caso tiene un poquito de papel manteca. Es más fácil para desmoldarlo. Una vez colocado en el molde, ponemos los arándanos con un poco de azúcar y vamos a poner un crocante, por encima, que lleva manteca, azúcar y harina, un poquito de borgo. Tiene que hacer como un arenado o un peso. Colocamos por arriba y ya me borré un poquito de arándanos. Recién salido en el horno, riquísimo.